Una pregunta que me hicieron, doctor, ¿por qué los hombres se siguen masturbando si ya tienen pareja? Sé que muchas mujeres y hombres también se preguntan, ¿por qué se siguen masturbando si ya tienen una pareja? Y esto a veces acaba afectando a la pareja, ya que piensa que no está haciendo lo suficiente, que no lo está complaciendo, o que falta algo para apimentar la relación. Pero te digo que estés tranquila y tranquilo, porque esto no tiene nada que ver contigo. Esto es algo normal y no quiere decir que esté faltando algo en tu relación. Diversos estudios han comprobado que tanto los hombres como las mujeres que se masturban tienen mejores relaciones sexuales con sus parejas. Y esto es el resultado de conocer mucho más a su cuerpo, de saber las zonas erógenas que más le excitan, etc. Además, también hay diversas razones por las que el hombre se masturba teniendo pareja. Número 1 lo hace para disminuir su estrés. Número 2 lo hace por placer. Número 3, mejorar la erección con su pareja. Y número 4, tratar de durar más tiempo para llegar al orgasmo y mucho más. Mujeres y hombres no tienen por qué preocuparse si sus parejas se masturban. Esto es normal y es algo fisiológico. Doctor David informa.